Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Juegos Adictos Estamos de vuelta chicos, estamos de regreso, revivimos como el Ave Fenix Estamos acá ya, con muchísimos más gameplays Y pues bueno, quiero jugar esta partidita con la hermosísima Jackie Porque quiero dar algunas noticias y todo ese rollo Y pues la verdad es que qué mejor que jugando con la sexy Jackie Vean nada más, está toda loquilla esta amiguita Y pues bueno chicos, ya estamos de vuelta Ya nos trajeron lo que es el micro de Amazon que había pedido Se va a escuchar un poquito diferente, tal vez el audio, todo ese rollo Pero yo creo que sí se alcanza a escuchar bien Ustedes me pueden dejar en los comentarios qué les parece Se escucha fuerte, no se escucha fuerte Pues todo eso a mí me ayuda, ya saben Me gustaría saber si se puede, si se entiende bien, 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 bien Todo lo que estoy diciendo Es una de las cosas que más me interesa saber ahorita Y pues bueno, vamos a ver, vamos a hacer esto Vamos a hacer lo que es un pancito Y pues bueno, vamos a continuar Chicos, me gustaría saber ahora sí Que me dijeran qué clase de gameplays quieren ver en el canal Yo ahorita estoy pensando que voy a estar subiendo Varios juegos que ya tenía rato que no subía Como por ejemplo lo que es ¿Ves cómo se llama? Ahorita ando jugando con unos compas Andamos jugando lo que es el Fortnite Por ejemplo, la nueva temporada que metieron Estoy jugando lo que es Warzone Entre otros jueguillos Voy a traer algunos gameplays de esos juegos El último gameplay que había traído de Fortnite Por darles un ejemplo Lo había traído fácil como por ahí del Pues no recuerdo exactamente qué fecha Pero sí fue, creo que fue en el año 2018 Mi último gameplay de Fortnite Entonces ya con eso se pueden dar ustedes una ¿Cómo se llama? Pues se pueden dar ustedes una idea, chavos De cuánto tiempo llevaba sin jugar Fortnite Entonces ya casi un año y medio, dos años Empecé a jugar Ando jugando un juego bastante mal Porque no se me da miedo ese juego Pero aún así voy a traerlo También voy a estar trayendo juegos nuevos, ya saben Ahorita tengo lo que es la suscripción de GeForce Now Luego también voy a traer algunos juegos de GeForce Now Para probar a ver qué tal va La verdad es que me está sorprendiendo bastante Lo que es el GeForce Now No me va sin nada de lag Está bastante chido Y pues bueno, aquí tengo un poquitín de lag Chavos, no me pregunten Es muy común No les voy a mentir Me pasa bastante seguido en el juego No sé por qué Que como que me regresa Si se dan cuenta como que voy caminando Y como que me regresa Ahorita no vamos a explicar absolutamente nada De ninguna bull, de nada Quiero dar una noticia Muy, muy importante La verdad, una noticia que estoy muy contento de darles Hacía bastante tiempo Estaba como con mucha duda Y con mucho miedo De que no sabía si iba a poder traer El juego del año El juego del, de la No puede ser ¿Por qué le pego para allá? Vente amiga, vente No podemos dejar que se nos vaya, chicos Podemos dejar que se nos vaya Joder, que puto coraje Aunque de todos modos Vente, vente, vente Ya que tenemos eso Qué raro que esta amiguita no use su Qué raro que esta amiguita no use su S Corre, 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 corre ¿Y el brinco? ¿Y el brinco? ¿Para cuándo, apa? Brinca, loca Si no quieres pelear Brinca, brinca Pues bueno, chicos Se nos fue ¿Qué les puedo decir? Se me hizo bastante raro Que no hiciera el brinquito A ver si no me A ver si no me chingan por pendejo Porque pues ahí perdí tiempo en la ¿Cómo se llama? En la persecución ¿Cómo me jode eso? De que brinqué Y hice para el otro lado La pinche mamada esa Ay, a veces no No entiendo qué pedo Pues bueno, chicos Ya agarramos lo que es No, no, no No hagas esta mamada Pues bueno Como les iba diciendo Voy a traer juegos Que ya tenía rato Que no jugaba La verdad es que estoy bastante contento Por darles la noticia Dentro de muy poquito Ustedes ya saben Estoy seguro que muchos de ustedes Saben del juego del año Del juego del siglo Del juego del De la década No sé cómo le quieran llamar El juego que está a punto de salir Yo creo que muchos de ustedes Ya saben de cuál juego hablo Efectivamente Del juego del increíble Keanu Reeves La verdad es que Tenía bastante dudas Si iba a poder traerlo al canal Chicos Pero ahorita tengo Puedo darles la gran noticia De que efectivamente El día 10 de diciembre Que salga el juego Vamos a tener en el canal Si o si Ese increíble juego Lo vamos a tener en el canal La verdad es que estoy Sumamente contento Porque como les digo Tenía mis dudas Aquí vamos a tener en el canal Vamos a tener en el canal Lo que es jugando con GeForce Now Y sin GeForce Now Yo creo que voy a manejar Dos episodios Bueno no dos episodios Sino voy a manejar Dos gameplays diferentes Primero Porque quiero que quiero que ustedes vean Como corre con GeForce Now Y como corre Desde mi máquina Porque ustedes saben Que mi máquina No es súper potente No es que sea súper mala Pero tampoco es que sea súper potente Me tienes Media nona Entonces quiero ver Que ustedes Quiero que ustedes vean Como funciona en una máquina Medio medio Quiero que ustedes vean Como funciona el juego Como va Que también va Porque estoy seguro Que muchos Han de estar Como con mucha duda De De Lo compro No lo compro Porque todo el mundo Anda Puta madre la cague Todo el mundo anda diciendo Que Como se llama Todo el mundo anda diciendo Que Pues que el juego Necesitas una súper máquina De la NASA Y que no sé qué Para correr Y bueno Al final de cuentas Yo voy a ser el conejillo De India Chavos Yo sin tener una súper máquina Vamos a traerlo en el canal Claro está Que también lo que es Como se llama Me quise suscribir A GeForce Now Porque es un juego Que si me gustaría Traerlo más serio Y todo Entonces con GeForce Now Aunque mi máquina No lo soporte Pues vamos a poder jugarlo Así que Vamos a traerlo aquí Hay unas desventajas De jugarlo con GeForce Now Hay ciertas desventajas Que tenemos Ya Eso ustedes lo van a ver Como se llama Eso ustedes lo van a ver Ya más adelante Las desventajas Que tenemos Si lo jugamos con GeForce Now Bueno La desventaja más grande Es que creo Que el GeForce Now El día 10 de diciembre El mero día de lanzamiento Se va a poder jugar Desde el GeForce Now Ya dijeron que sí Pero tengo entendido Que lo vamos a poder jugar Solamente en inglés Con subtítulos Ahora A muchas personas No les va el idioma castellano Porque no les late Por lo cual A muchos a lo mejor dicen No hay pedo De todos modos Jugarlo en inglés Está más chido Porque vamos a poder Escuchar la voz Del Keanu Reeves El Laudos original Obviamente Entonces para muchos Pues les viene mejor Pero al final de cuentas A mí personalmente Yo no tengo nada En contra del castellano A mí me mola Veo diferentes ¿Cómo se llama? Youtubers de España Y todo ese rollo Entonces realmente No es algo que Que a mí me haga demasiado Que me joda ¿Verdad? O sea A mí me da Igual Yo prefiero mil veces ¿Cómo se llama? Jugar un juego Que yo pueda entender Pero pues bueno Eso ya es de gusto ¿No? Pero ya para el día 10 Ya vamos a sacarnos de dudas Vamos a ver Qué tal corre el juego En el dispositivo Vamos a ver Qué tal corre En lo que es el GeForce Now Tenía muchas ganas De darle en la noticia Que ya estamos de regreso Que ya estamos de vuelta Que ya vamos a estar subiendo Muchísimo más seguido Al canal Y pues bueno Ahora sí que Ustedes me pueden ir diciendo Ahora sí Qué juegos quieren ver En el canal Todo ese rollo Yo voy a ir subiendo Algunos ¿Cómo se llama? Pues algunos juegos Como les digo Un poco diferentes Juegos que ya tenía rato Que no Que no Que no traía el canal Como por ejemplo Ese que les digo Ya tenía rato Años que no jugaba Lo que es el El Fortnite Y pues lo vamos a tener Aquí en el canal Echamos el Fortnite Y vamos a traer También el Warzone Quiero que me digan También qué les parece El que yo traiga Estos juegos Al canal Voy a traer Algunos juegos Que ya tenía rato Que no traía Pero como los puedo jugar Desde el GeForce Now Ya es más cómodo Porque ya saben Que el GeForce Now Es la Para poder jugar Vía nube O sea que nosotros Sin necesidad de descargar Los juegos Podemos jugarlos Entonces mola bastante La verdad Me sorprende bastante Lo que es el GeForce Now Porque La partida que he jugado Y eso Cero lag Cero lag Y eso realmente Algo que me sorprende mucho Al principio pensé Que iba a estar ¿Cómo se llama? Con Ya saben Como con un retraso Todo ese rollo De que yo aprieto click Y después de un rato Hacen lo que es la La acción Que yo le estoy ordenando Y cositas así Pensé Pero ya cuando empecé A jugar en el GeForce Now Es súper bonito Este va el juego Es súper bonito La verdad La verdad es que Mola bastante Vale bastante la pena Está bastante chido Y pues bueno chicos Aquí tuvimos bastante suerte En esta partida Porque ya me dejaron A completar casi toda la bull Y ahorita ya matamos Algunos lobitos Conseguimos la piedra lunar No es nada complicado Conseguir la piedra lunar Ni nada de eso Ya podemos matar Lo que sea Vean lo fácil Que matamos Incluso este lobito Es un nivel altito Nos lo comemos Con papas Aquí está el otro Esta es la bull Que yo recomiendo más Con la amiguita Jackie La bull que yo recomiendo más Se me hace la bull Más rotilla Al final les voy a dar El nombre de las partes Todo eso Para que más o menos Vayan viendo que onda Tenemos que ir a matar A la científica loca Si sería importantísimo Conseguirnos Lo que es la ¿Cómo se llama? Vámonos de aquí Al callejón Y de ahí nos vamos A la arquería A matar lobos Y de ahí nos vamos a ver A la científica loca Que debe estar por aquí Nosotros podemos ganar Si o si la partida Recuerden que aquí Lo importante es matar Mucho animal No importa que no hayamos Matado a nadie Mientras nosotros Matemos animales Estamos tranquilos Podemos ganar Vamos a matar también Los osos también En este caso Ahí está la piedra Es importante que también Matemos osos Recuerden que los osos Nos dan lo que es la piedra ¿Cómo se llama? La piedra La sangre Perdón Los osos nos dan la sangre Así que Tenemos que matarlos La amiga Wikiline Aparece en un minuto Normalmente La amiga Wikiline Aparece en la avenida Normalmente A veces te la cambian La jugada Pero bueno Aquí ya una vez Que nosotros juntemos todo Ya casi casi Es un hecho Que vamos a ganar Bueno no Un hecho Pero No sé Yo bueno No sé Llámenme loco Pero yo le tengo Una confianza A esta bull Que yo soy Del sentimiento Que si ustedes Tienen la bull Completa Pues si tienen Casi un 75% De probabilidades Si no es que 80% De ganar Así de De confiado O de confianza Le tengo yo A esta bull Realmente esta bull Es muy cheta Está muy rota Con la amiguita Yaki Demasiado rota Podemos matar Una cantidad De animales Súper sencillos O sea vean Ni las más Nos meten los pobres Podemos matar A los osos También súper sencillo Vean esto Aquí Pues no nos dio La sangre Así que ni modo La wikilina ha llegado Me voy a ir a la avenida Porque seguro Está en la avenida Pero todo me voy a esperar Vamos a ver Aquí está el laboratorio Miren Del laboratorio Normalmente sale Déjenme ver Donde ha llegado Normalmente sale En la avenida Pero es que Lo que pasa es que Creo que la amiguita Wikilina sale Del laboratorio Así que puede empezar En el bosque Ahí está Si está en el bosque Si está en el bosque Está aquí en medio Está por aquí Ok Ahí está Ahí está Vamos a tomarnos Un pancito De preferencia Para no arriesgar No para no arriesgar Pero vean Lo fácil que matamos A la amiguita Wikilina Ok 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 Perfecto Les digo Esta bull No es por nada Pero esta bull Está Bastante cheta O sea Ustedes no tengan miedo De pegarle A lo que sea Es una bull Es una bull Rotilla La amiguita Nos quería robar No más No era una Yita Que pues Bajaba bien Y todo Pero con nuestro Robo de vida Por eso les digo Yo recomiendo Bastante esta bull Yo creo que aquí Aquí se demuestra Vean Que la amiguita No tenía Tan mal equipo Realmente Tenía un equipo Bueno Pero les digo Cuando ustedes Entienden Que el punto fuerte De estas bull Por ejemplo En mi caso El punto fuerte De esta bull Es el Como se llama El El robo de vida Ustedes saben Que es importante No dejar de dar golpes Si me entienden Eso te lo da la práctica Ya cuando juegas Muchas partidas Te das cuenta A ver Con esta bull Yo tengo poca defensa Y todo ese rollo Pero como tengo Pero tengo mucho robo de vida Ok Eso quiere decir Que yo tengo que estar pegando Entonces en el momento En el que la morra Me empezaba a bajar vida Cuando yo maté a la científica Vi que la morra Me estaba bajando vida En vez de correr Lo que hice fue Hacerle Hacerle el dash Y pegarle Porque obviamente Ella pensó Que yo iba a correr Pero yo sabía Que a mi no me convenía correr Era de sentido común Que a mi Más que correr Lo que me convenía O lo más importante Para mi era Seguir pegando Porque si yo seguía pegando Me iba a curar Si me entienden A donde quiero llegar Entonces Si ustedes saben eso Pues por eso es importante Luego ser agresivo Ser valiente Aunque ustedes estén Muy cerca de morir No corran Si ustedes saben Que tienen una bull Que es precisamente Para robar vida Pues entonces Aprovechen el Aprovechen el truco Yo no he hecho Demasiado en esta partida Ya nada más Quedamos dos Nada más maté a uno Y aún así vean Si me entienden O sea Uy aquí Es que estas gallinitas Están suculentas Se salvó una Pero bueno Vámonos Vámonos Es importante Que no pase ni un minuto Ya ahorita Vamos a pelear Contra el último Aquí Desgraciadamente La partida Se dio un poco rara Casi no maté Ningún enemigo Así que aquí Lo que prosigue Es estar matando enemigos Podemos matar enemigos Dando puro golpe básico Por eso les decía Esta bull La verdad es que Yo personalmente Confío muchísimo En esta bull Se me hace una bull Demasiado buena Si pueden llegar A perder ojo No es como que sean Invencibles Ni mucho menos Hay chavos Que son muy buenos Los asiáticos Son una mamada Cuando vean Güeyes con un nombre Así Chino O no sé de dónde Te dan por seguro Que va a ser alguien Empezadito Pero bueno Aquí ya Nos vamos con todo Nos vamos con toda La fuerza Y al final Pues nos la chingamos O sea Fue una partidita Bastante sencilla Pues bueno Quería traer nada más Un gameplay corto Porque mi objetivo Más que nada Era darle a las buenas Nuevas chicos Las buenas nuevas Que estamos de regreso Las buenas nuevas De que vamos a empezar A subir juegos Como Fortnite Y como otros No estuvo muy interesante La partida Pero creo que El potencial de la bull Se nota una vez más Y pues bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Ahorita les voy a dar El nombre de cada parte Para que más o menos Vayan viendo Que pedo Díganme por favor Que tal se escucha Si se entiende No sé Yo me puse a hacer pruebas Con este micro Vean que la amiguita Tenía buen equipo y todo Y bueno Esta verde A mi personalmente No me No me No 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 Como que no siento yo Que sea muy buena idea O algo bueno Tener un equipo verde En algunas bull Te recomiendan Y te dicen Recomendado Al final Te recomiendan La flor verde Pero a mi no sé No 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 Prefiero tener cualquier cosa Que sea de azul para arriba Verde no más no Pero bueno Ah y en mi caso Puta madre Vean esto chavos No me di cuenta Que pendejo No tenía toda la bull Me faltó la corona Se me olvidó el medallón Por lo cual Si me podía haber jodido El vato chavos Si me podía haber jodido El vato O sea ni si A la verga Imagínense como estaba Derrotillo Y me faltaba esa mamada Chicos No pues más a mi favor Me faltó lo que es La tierra de cristal Me faltó O sea yo Yo no tenía los 22% De probabilidad crítica Y aún así Nos chingamos a los vatos Super insipis Y que les puedo decir El potencial Yo creo que ahí se nota No Me apendejé completamente Chavos Se los juro Me friqué Tenía que haber ido al calle Fui al callejón De hecho Y tenía que haber conseguido El puto medallón Para haber hecho La puta tiara Me faltó eso Aconseguí el medallón Combinaba el anillo Con el medallón Hacía no sé Una tiara Y luego combinaba Lo que era la tiara Con un trozo de cristal Y todo eso Ya lo tenía en el inventario Ya tenía para haber hecho La bull Pero se los juro Que me friqué Y aún así Ganamos bien fácil Entonces ya se pueden Dar una idea Del potencial De la bull Entonces vamos a dar Al final el nombre Nada más del plano Para que vean ¿No? De oscuros Traje de mayordomo Tiara de cristal Barradar Zapatos rojos Y collar de luz de luna ¿Ok? Ahora bien Recuerden que Estas dioscuros Por si para que Si alguien está empezando Y de repente ve esto Y va a decir Oye que pedo Recuerden que Estas dioscuros No se pueden Nosotros tenemos aquí Lo que es para crear plano Nosotros podemos poner Plano nuevo Y creamos un plano Nosotros si le damos En plano aquí En cuchillo Nos da cuchillo Nos da daga arriba ¿Ok? Nos dice daga Si agarramos a espada Nos va a decir Espada de dos manos Si agarramos Hacha Nos va a decir Hacha Pero ninguna de esas Te da el dioscuros Porque el dioscuros Es como que Espada de dos manos O no se como le quieran llamar Como le hacemos Recuerden Pueden Yo les recomiendo Que hagan el plano En la espada Porque si lo hacen en la espada Te dan una espada oxidada Por default Y bueno De aquí Nos venimos a otros Y en otros Empezamos a bajar ¿Ok? Ese es el truco Para poder meter El dioscuros Porque no hay Como que tú puedas Crear un plano Que empiece Con la espada De dos manos No hay Por lo cual Para que puedan saber Más o menos Como está el pedo Entonces agarran Y la arrastran Y listo Ya tienen lo que es El plano Con la espada Dioscuros Y ya de ahí Van agregando Todo lo demás Al final le dan Le ponen el nombre Aquí De la bull Y listo Básicamente Así es como Se graba Pues bueno chicos Se guardan Vamos a dejarlo hasta acá Yo quería dar La buena noticia De que ya estamos De regreso Estamos de vuelta Vamos a empezar A traer juegos Como Fortnite Como Warzone Entre otros juegos Algunos Battle Royale Que soy muy malo Y ando apenas Entrenando otra vez Porque dejé de jugar Muchísimo tiempo Como el de Fortnite Pero estamos de regreso Warzone está Por empezar la temporada O si no es que ya empezó Lo que es la temporada Que sigue Así que vamos a traer La temporada Ya me compré Lo que es el pase De batalla de Warzone Y pues también tengo El pase de batalla De Fortnite Y más adelante Vamos a traer Partiditas interesantes También díganme Que cosas quieren ver En el canal Y por favor Echenme un cable Muy importante Que me digan Que les parece el audio Por lo menos Si se entiende Porque les digo Yo siento Estoy del sentimiento Por las pruebas Que hice Que mi micro Como el otro micro Se oyaba Como que grababa Un poquito más Mejor la voz No se me gustaba más Con el otro micro Pero claro Tomen en cuenta Que el otro micro Era un micro de condensador Creo que se llama Que eran micros Como que son micros especiales Y más chidos Como para que el audio Se oiga más bonito A lo mejor este Se oye un poquito Menos calidad Pero al final Para mi lo importante Es que se me entienda Si ustedes me dicen No si se entiende Es más importante Que me digan Que si se entiende O si no No tan diferencia Que digan No pues estás Medio tonto Se escucha igual Pero no lo creo Que se escuche igual Sinceramente Pero ustedes díganme Que es lo que piensan A mi me ayudarían bastante Para yo más o menos Ir siguiendo Como se llama Para yo más o menos Ir pues dándome una idea De que onda Espero les haya gustado Esta partidita Espero les haya alegrado La super noticia De que vamos a traer Cyberpunk en el canal No se lo pierdan Faltan solamente Dos escasos días Para que tengamos Ese juego De hecho De hecho Creo No estoy seguro Pero creo Que se va a empezar A poder jugar el juego Desde el día 9 Me parece En la noche Sale el juego Para poder jugarlo O sea mañana En la noche Vamos a poder empezar A jugarlo Pero yo Lo que hago el video Y todo ese rollo Lo que lo subo Y todo Lo voy a subir Hasta el 10 Ok El día de lanzamiento Entonces vamos a traer Lo que les digo Dos gameplays Que no van a ser Como tal El episodio 1 Ni nada Sino que lo quiero hacer De esa manera Porque quiero hacer Las comparativas De que tan bien va En G4Now Y que tan bien va En mi PC Que no es muy potente Para que las personas Que tengan dudas Y que digan Yo no lo voy a comprar Porque mi maquina No me va a ir bien Pues veamos Realmente Que tan mal optimizado O bien optimizado Está el juego Mi maquina No es muy potente Ya cuando haga el gameplay Y todo ese rollo Daré ahí las especificaciones De mi maquina de descripción Para que más o menos Se den una idea Porque a lo mejor Tienen una maquina Mejor que la mía Y a lo mejor A mi me va más o menos Y pues a lo mejor Muchos de ustedes Se puedan llegar A animar A conseguir el juego Recuerden que el juego Está ya para hacer La pre compra O como se llama Lo que es en la En la aplicación de GOG Yo le recuerdo Bueno Personalmente yo Le tenía muchas dudas Si iba a poder subirlo Porque como les digo Yo he estado muy gastado Y valía 1300 pesos En Steam Entonces No sabía si iba a poder Conseguirlo Pero ya después vi Que en la plataforma de GOG Que es la misma plataforma De los desarrolladores De Super y Red Vi que ahí estaba En 35 dólares Nada más Entonces yo dije Wow de aquí soy Entonces Me lo conseguí En 35 dólares ¿No? 700 pesos mexicanos Son 600 pesos menos Además vi Vi un video Donde decían Trucos para comprarlo A 25 dólares Cambiando de región A Rusia Y mamada y media Que a mi personalmente Jamás me ha gustado hacer eso Porque no se me hace No se que tan legal sea Además que no les voy a mentir Es un juego Que sin duda alguna Le metieron muchísimo barro Para hacer el juego Y comprarlo más barato Se me hacía un abuso ¿No? Porque 700 pesos mexicanos Se me hace un excelente precio Para un juego Que se ve que va a ser espectacular Y si nos ponemos a pensar Cuantos juegos No he comprado yo De 2000-2500 pesos Que no te dan Ni la mitad De lo que te está dando Este por 700 barros Entonces se me hizo un abuso Por eso yo quise Dije no A lo mejor yo lo compro En 35 dólares Yo lo compré desde ahí Pero pues Les doy el dato Por si de repente Hay alguno de ustedes Que prefiere hacer eso Pues bueno Adelante Yo quien soy Para decir algo Pero yo personalmente Considero que Incluso 1300 pesos Sigue siendo un precio Que lo vale Pero obviamente Cuando uno está muy gastado Y eso Pues hay veces Que no se puede ¿No? Entonces en mi caso Pues no podía yo Darme el lujo De comprármelo a 1300 Por lo cual Lo que opté Fue por comprarlo ahí Con GoGalaxy Que me lo dejaban En 700 barros Y dije Puta de aquí soy Y pues bueno chicos Ahora si espero Les haya gustado este video Díganme que les parece El micro Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por eso me da creer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Para los amigos También al canal Si les gustan Los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que se ha ayudado muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye